En una caula de oro, pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó Si usted puede saltarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambre rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló Música El pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó Yo usted ni lo conozco, ni preces sigo yo Música El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa caula pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Música Cantando su dolor Música 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 Música